Más de 20 organizaciones opositoras en un comunicado conjunto exigen la liberación de los presos políticos. A ese llamado se sumó también por aparte el partido CxL, quienes también demandan el retorno seguro de los exiliados. La Alianza Cívica, organización con la que el gobierno de Nicaragua firmó acuerdos no cumplidos en la mesa de diálogo, encabeza este pronunciamiento junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco y 20 organizaciones políticas, entre ellas de la diáspora y exiliados. En la misiva se lee que en el marco del Día de los Derechos Humanos inician este 10 de diciembre la campaña Libertad y Democracia para Nicaragua, para exigir la liberación inmediata y definitiva de 170 presos políticos, cifra que ha venido en aumento. Asimismo, que nadie sea detenido en Nicaragua por pensar diferente. Nosotros desarrollamos nuestras propias acciones individuales, también nos sumamos en respaldo de cualquier iniciativa colectiva o individual que sea en la misma línea de demanda y exigencia de liberación de los presos políticos. Con respecto al tema de un eventual diálogo, nosotros hemos sido claros y enfáticos que no puede haber ningún tipo de diálogo cuando hay presos políticos, cuando no existen libertades cívicas y políticas en Nicaragua, ni ningún tipo de garantía de cumplimiento de estos acuerdos cuando ya hay acuerdos preexistentes que no han sido cumplidos a la fecha. Sobre este mismo tema, también emitió un comunicado el Partido Ciudadanos por la Libertad a propósito de la efeméride de los derechos humanos para evocar la campaña Navidad en Libertad en referencia a los presos políticos y demandan el regreso seguro de los exiliados. Willy Narváez, Acción 10